El presidente de Israel, Isaac Enchok, recibió una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 en el lanzamiento de una campaña en su país para continuar la inmunización de las personas a partir de los 60 años de edad. Israel autorizó a mediados de julio la administración de una tercera dosis de la vacuna para las personas con inmunodepresión severa, es decir, aquellas cuyo débil sistema inmunitario las hace particularmente vulnerables frente al virus. Ante un aumento reciente de los contagios de COVID-19, el primer ministro, Naftali Bennett, anunció una campaña para inyectar una tercera dosis a las personas a partir de los 60 años, según Pfizer, que produce la vacuna utilizada mayoritariamente en Israel. Nuevos estudios demuestran que una tercera dosis tiene efectos neutralizadores contra la variante Delta. Por ahora, la autoridad estadounidense de medicamentos, cuyas recomendaciones son habitualmente seguidas por Israel, no ha dado luz verde a la inyección de una tercera dosis.